El desarrollo de aplicaciones web modernas, en este caso orientado a Windows, Windows y también para Mac y especialmente con ASP.NET Core, en este caso introduce una serie de cambios bastante significativos en el caso de que alguno esté ya desarrollando con versiones anteriores o en este caso esté pues también entrando en lo que es el desarrollo web moderno, hay bastantes herramientas que utilizar, hay bastantes enfoques y de ellas pues como que capturar un poco sobre ello y pues que hay que tener una facilidad para continuar desarrollando aplicaciones de esta forma. Entonces, sin más comenzamos, bueno esto es un poco lo que serán los elementos que estaremos mencionando durante el webinar, pues si tienen alguna duda pueden, como indicaba Hilda, colocarla por ahí y seguidamente ahí lo estaremos viendo al final. Partes de las tecnologías, en este caso particularmente, no son completamente centralizadas o que vienen directamente en este caso de Microsoft, si bien la mayoría son o en este caso plataformas o herramientas de desarrollo que son o abiertas en este caso o también de otras compañías. Entonces, todo esto en el foco en lo que es el mundo open source pues también tienen bastante que aportar, tienen cuidado si no las mejores herramientas en cuanto al desarrollo web moderno y en este caso pues veremos que la mayoría de lo que se hace es todo lo que hace es bajarse o utilizar todo eso para permitir que el flujo o el desarrollo de las aplicaciones sea lo más transparente. Entonces, bueno recapitular un poco entonces sobre las herramientas, veremos durante el webinar lo que son todos los que están viendo en pantalla y haremos hincapié en algunas de ellas y en cuanto a conceptos o en qué se pueden utilizar. Entonces, para que tengamos una idea clara o general de todo lo que se utiliza y de ahí que entonces nos permite pues continuar a aprender un poco y profundizar pues probablemente luego o durante también el webinar si tienen alguna duda puntual. Entonces, ¿qué estaremos viendo por acá? Lo que ha sido bueno un poco la evolución, el futuro de los puestos de Puntanet en general, lo que se denomina ahora también One ASP.NET Core o anteriormente que se denominaba ASP.NET 5 o UNEX, ahora viene siendo entonces ASP.NET Core. Solo tenemos los principales cambios que se introduce, algunas novedades también y un vistazo general de lo que es ASP.NET Core CLI, o sea por línea de comandos y las nuevas herramientas que se disponen actualmente para poder también desarrollar, ya sea pues típicas herramientas de Visual Studio y también algunas extensiones y herramientas adicionales para lo que es el desarrollo como tal en editores no tradicionales para lo que es el desarrollo de Visual Studio. Ya no sé, en este caso si utilizan Bracket o si utilizan Sublime pueden también utilizar este tipo de herramientas para desarrollar aplicaciones en ASP.NET. Continuando entonces, esta es lo que es un poco la integración con herramientas existentes, llámese Node.js. Veremos en particular el generador de código, lo que es GEMAN y también cómo se integra con ASP.NET Core. Entonces, sobre esto utilizaremos también lo que son dos herramientas adicionales que se llaman Node y Bubble que nos permiten básicamente para el flujo de nuestro desarrollo como tal web. Entonces, tenemos también un pequeño ejemplo que es el demo, lo que es un MDC y Web API con Angular en este caso. Y al final pues la parte de preguntas. Como mencionaba Isla, mi nombre es Esteban Solano de Granados, soy un software engineer de TataGo. Y bueno, tengo más o menos nueve años desarrollando lo que ha sido mayormente tecnologías de Internet, Microsoft en este caso y también un poco pues no, en este caso orientada a Microsoft también. Tuve el curso recientemente denominado como SAMARN MVP para lo que es, en este caso, mi país. Y soy, bueno, en este caso, el primero pues en el área de Centroamérica y acá. Y también pues he obtenido algunas certificaciones como parte de aprendizaje, lo que es, bueno, lo que es certificaciones a nivel profesional de Microsoft. Y me interesa mucho lo que es el desarrollo como tal, ya no sé, Fullstack, que son los compañeros, interesantes con Node.js, Angular también. Y particularmente en la parte de móvil. Entonces, en cuanto a eso también me gusta o tiendo a desarrollar lo que se llama actualmente SAMARN, que está bastante, bastante en boga. Y de ahí entonces, bueno, recientemente decidí fundar un grupo para lo que es mi país, en donde se puedan pues reunir y conocer, aprender también, compartir conocimiento con otros desarrolladores. Entonces, en este caso, también, bueno, trabajo para la empresa Avantika de Atenorvis, que está acá en Costa Rica. Y tiene algunas sedes también en Estados Unidos y en Perú. Entonces, por aquello que alguno se hubiera interesado también, puede en algún momento pues contactarme y hay, pues, hay también ciertas opciones para, para lo que son oportunidades laborales. Eh, viendo un poco de lo que ha sido la evolución de componentes en general, verán que, por ejemplo, en la parte de acá, pues, se comenzó con lo que son versiones 1.1. Los han sido también, en este caso, pues, diferentes versiones, que a lo largo de lo que ha sido el componentes en general, eh, ha sido, ha ido aumentando en cuanto a funcionalidades y también según las diferentes versiones de Windows. Entonces, sobre eso han venido diferentes versiones, desde lo que es la versión 1.1, hacia también lo que ha sido versiones, en la versión 2, 3.5, 4 y 4.5. Entonces, en ese caso, se sabrán, o muchos sabrán, que ha sido mayormente enfoques en lo que ha sido, pues, desarrollo en activo en Windows. Entonces, eh, lo que ha sido el desarrollo de esta nueva versión de .NET, que lo veremos a continuación, es más ya orientado fuera de Windows. Entonces, lo que nos permite, es poder desarrollar aplicaciones únicamente, no únicamente orientadas en Windows, sino también poderlas utilizar y poderlas, eh, incluso, eh, liberar, eh, manejar todo el ciclo de desarrollo en otros sistemas operativos. Pasamos, entonces, a lo que ha sido, en este caso, la innovación y futuro de .NET, que para este caso, entonces, contamos con lo que son las dos versiones, al menos, en lo que se venía desarrollando, es decir, hasta el día de hoy, y lo que se llama ahora, pues, .NET Core Center. Entonces, la mayoría, como tal, o si alguno es ya desarrollador, o ha venido desarrollando con .NET en general, se encontrará en esta sección de la izquierda, ya que, bueno, probablemente habían trabajado con tecnologías, llámese de WP, Windows Forms, que son, pues, algo difícil, y, eh, también, muy recientemente, lo que ha sido ASP.NET en versiones 4 o 5. Entonces, la mayoría de los desarrolladores, actualmente, se encuentran en esta sección de acá. Y, como tal, pues, han podido desarrollar, en un momento, pues, aplicaciones para Windows, llámese para escritorio, o también para web. Entonces, en el caso de lo que es .NET Core Center 4.6, al menos hasta la 4.6, pueden mantenerse normalmente. Pueden recibir todas las, lo que son mejoras, arreglos que se han hecho también para la plataforma, pero a partir de la, de ASP.NET 5, eh, también vienen, ya, lo que es todo el desarrollo para poder hacer desarrollar sus aplicaciones en Windows, en Linux y también en Mac. Entonces, de ahí, que nos permite, también, un conjunto de librerías y, también, eh, funcionalidades que introducen ciertos cambios, que es lo que estamos viendo mayormente, y que también para que los tengamos en cuenta. Entonces, la mayoría de esto, eh, gira en torno a lo que es el .NET Core 5, que la idea es, entonces, unificar, en cuanto a eso, todas estas funcionalidades, para que se puedan, entonces, brindar en una mayor, en un mayor rango de sistemas operativos, con la mayor cantidad de herramientas. Entonces, todo lo que viene, como tal, en lo, en lo que es, eh, como ya denominado, universo de Windows SAC, lo que se llama, es que también, que son el de Xamarin, todo viene a ser unificado con este, eh, component, por ejemplo. Adicional a eso, entonces, en la parte inferior, verán, que nos facilita, también, diferentes compiladores, que se han, también, ido, eh, evolucionando. Y, actualmente, que, en lo que se viene, pues, Roslin como tal, que es, básicamente, el compilador de forma abierta de Microsoft, en este caso. Y, también, con toda la evolución que ha tenido la, la, la parte de paquetería con, 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 con. Entonces, si hay que, nos permite tener una serie de componentes, compiladores y herramientas, para poder desarrollar sobre estos, sobre estos, sobre estos versiones de componentes. Como tal, eh, el S&S Core, fuera de la caja, eh, lo que, en este caso, bueno, es una versión mucho más ligera, más simple y modular. Es completamente open source. Pueden, en algún momento, si, 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 estarán en explorar el código, ver qué tal, cómo es que lo han desarrollado. En este caso, también, incluso, pueden sugerir algunos cambios. En cuanto a eso, también, se le entra, completamente, en, modo multiplataforma. En este caso, pueden desarrollar, construir y liberar aplicaciones, sobre Linux, Mac, y también Windows. En este caso, para lo que es ASP.NET Core 5, eh, hay un aspecto importante, que es que no hay más workflows. En este caso, se trata de una transición, ya que, como tal, eh, eh, inicia o se libera sobre desarrollo para, para Linux y para Mac. En este caso, únicamente, pues, sobre NVC. Que es, prácticamente, el, el, el estándar, en actual, para lo que es este desarrollo que tenemos ahora. Eh, a continuación, también, lo que es el desarrollo, eh, bien incluido, también, lo que es el NVC o NVC Safe. Y, en este caso, pues, trae lo que son, eh, controladores de Windows. Lo que te permite, pues, eh, en este caso, pues, también, reducir dependencias, y, también, minimizar, eh, el código duplicado, también, que estuvieran haciendo en algún momento. Eh, como tal, eh, les permite, también, eh, tener un, un, en este caso, una herramienta de Dependence Injection. Que les permite, eh, traerla ya incorporada, como tal, en el component. Entonces, traen, en ocasiones, tal vez, durante el desarrollo de las operaciones web, eh, eh, se gusta incorporar estas operaciones. Y, normalmente, pues, hay que utilizar herramientas de terceros. En este caso, ya, lo que es este, para Dependence Injection, en el S-PenetCorp, ya viene completamente integrada. Y, pueden hacerle, también, un ajuste de S-PenetCorp. En este caso, también, bueno, se disponen nuevos Tag Helpers. Que son, pues, básicamente, Tags que nos permiten enfocar el desarrollo en la S-PenetCorp. Entonces, es bueno, también, conocerlos, un poco, y ver para que nos puedan utilizar. Eh, como tal, también, bueno, el línea listo para la nube, y, también, adaptable a lo que es Docker, en este caso. Le genera un archivo que les permite poder, incluso, entonces, hacer, o liberar sus aplicaciones sobre Docker, que es, también, una plataforma actual que está siendo altamente utilizada. Y, eh, otro aspecto, también, que incluye, es, bueno, que la configuración, como tal, de S-Penet, es basada en lo que significa esto. O sea, pueden tener, entonces, también, eh, ambientes como tal definidos por ciertas secciones de, en este caso, de código, que pueden poder, llámenes en ambiente de desarrollo, en ambiente de producción, o algún otro que quieran utilizar. Entonces, como tal, en la parte inferior, podrán ver, también, lo que es, este, mi blog. Ahí, eh, yo vero, en ocasiones, lo que son algunos artículos de interés, sobre estos temas, y otros temas, también, enfocados en el .NET, en general. Y, también, eh, la parte de acá, bueno, ahora, a lo largo de la presentación, también, está incluido, en lo que es, este, nombre, mi usuario de Twitter, y de GitHub, también. Para que, de parte de lo que estaremos viendo, estará disponible en mi cuenta de GitHub, si quisieran, también, pues, probarlo un poco en casa, y examinarlo más en detalle. Entonces, eh, continuando un poco con esto, eh, ACP.NET Core, en algunos momentos, les mencioné que, como tal, viene mucho más comunicado como tal, lo que les permite, pues, bueno, básicamente, desarrollar, tanto sitios, como servicios, en la parte, en la parte derecha de acá, pueden desarrollar lo que son sitios, y de diferentes tipos. Pueden desarrollar lo que han sido, típicamente, páginas web. Pueden también, si es, si les gusta más, o están más orientados al desarrollo de lo que son SPAC, eh, pues, básicamente, son Single-Page Applications, que lo que les permite, bueno, básicamente, tener una aplicación completa, en una única página, y ahí, pues, tener diferentes inscripciones, también, con sus interfaces web, algún servicio que tengan por ahí, en alguna aplicación, y también, les permite desarrollar, como tal, en PC, como ha sido, eh, normalmente, en versiones anteriores a .NET. Entonces, que acá, que les permite, no solamente, eh, disponer de sitios, sino que también pueden, también, eh, implementar soluciones basadas en un web API, con, básicamente, tener servicios web disponibles, de forma abierta, y que puedan tener, y utilizar, las diferentes, eh, llamadas, que se necesiten para este caso. Y de ahí, que, incluso, pueden añadir, todas las soluciones, que necesitan, que normalmente son importantes a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones. Y también, eh, como tal, viene también unificado, toda la parte de SignalR, que es, bueno, básicamente, poder tener comunicación en ambas vías, llamas entre cliente y servidor, con diferentes, pues, datos que quieran compartir, o estas llamadas que se quieran tener, pues, toda esta parte viene, viene unificada. Entonces, todo esto, como tal, es lo que se compone, como ACP.NET Core, ya de una forma más unificada, porque en ocasiones, tal vez, en lo que había sido versiones anteriores de web API, pues, tenían una clase únicamente, pues, para, eh, heredar, en este caso, y hacer su servicio web, y otra, como tal, para, eh, que han sido, en este caso, el desarrollo MVC. De ahí, que, entonces, les permite, de una forma unificada, pues, tener ambas combinaciones. Continuando un poco, bueno, eh, lo que es ACP.NET Core, por CLI, o por línea de comandos, incluso hay cambios importantes, ya que él permite, de una forma, pues, también, más simple, y más de bajo nivel, en el sistema operativo, poder disponer de comandos, que les permite, desde crear aplicaciones, poder también, entonces, construir todas las herramientas que tengan, y también, pues, compilar, y cobrer las aplicaciones. Entonces, los principales comandos que veremos, y, al final, también, como parte del demo lo veremos, normalmente, es escribir en la línea de comandos, la palabra .NET, y de ahí, entonces, el comando a continuación, llámese MIM, para hacer una aplicación nueva, RESTORE, para traer todas las dependencias del, en este caso, que requiere su aplicación, y, hay una que es, en este caso, para poder hacer un build, en este caso, compilar la aplicación, y otro, como tal, que es el de poderlo correr. Entonces, que ahí, que es lo que les permite, poder desarrollar toda la parte de sus aplicaciones, desde la línea de comandos, y en cada una de las diferentes plataformas. En este caso, también, bueno, veremos un poco, lo que son herramientas multi-plataformas, que, también, es parte de lo que está disponible, como parte del desarrollo de SAP NET, y que, no solamente, en este caso, están disponibles para Windows. También, entonces, tenemos una versión, de lo que es, cada una de estas herramientas, también, para educar a sistema operativo. La que se está, pues, como bien, en este caso, más, o, es la que, eh, reúne la mayoría de las características, o, una forma en particular, para SAP NET, por, es Visual Studio Code. Si alguno no ha tenido la oportunidad de utilizarlo, bueno, es básicamente, no como tal, un ID, no, más bien, como un editor de texto, que, en este caso, es multi-plataforma, y, por fin, nada, para construir aplicaciones en la web, en el de NET. Entonces, en este caso, lo que les permite es, bajar la versión de Visual Studio, en su sistema operativo, y poder sentir, esa misma, eh, pues, flujo de trabajo, de desarrollo, sin, eh, ninguna vareta. Y, de hecho, lograr, en las diferentes opciones, prácticamente, utilizar la misma serie de comandos, y, de una forma, pues, en este caso, en este caso, el sistema operativo. Eh, adicionalmente, y, en lo que se basa, en este caso, Visual Studio Code, es un proyecto que, es, también, en este caso, de forma de verta, que se llama OmniSharp. OmniSharp, es, básicamente, un conjunto de herramientas y complementos de editores, para desarrollar, aplicaciones de Internet, en editores, eh, llames como, eh, Online, Atom, Bracket, BI, y, otros también. Entonces, que es lo que les permite, en este caso, si ya son desarrolladores web, y están acostumbrados a utilizar estos editores, pues, pueden incluir, como, normalmente, hay una sección de, extensiones, pueden, entonces, incorporarlas, las de .NET, y, de ahí, que puedan tener, todas las opciones, eh, llámese, pues, de, completar código, eh, pueden ver también opciones para, a veces, este, ver clases, archivos de, 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 de C Sharp. Y, esto mismo, entonces, también, puedes incorporar, una serie, de, eh, elementos adicionales, que nos permiten, no solo, más fácil, poder desarrollar sus aplicaciones. Lo siguiente, también, es, eh, que es, prácticamente, eh, lo que se está basando, a CpNet Core, y está haciendo uso, de muchas, de muchas, de las aplicaciones, es Node.js. Para los que no lo conocen, bueno, ¿qué es Node.js? Es, básicamente, la, habilidad, de poder tener, JavaScript, en tu servidor. No solamente, tenerlo, en tu aplicación web, sino que se permite, entonces, como tal, él es un entorno a las aplicaciones de JavaScript, que, en este caso, también es multiplataforma, y que les permite tener, ejecutar código JavaScript, en tu servidor web. De ahí, que les permite, entonces, contar con la acción V8, de lo que es el motor de JavaScript, y, de ahí, que poder, eh, ajustar aplicaciones que les permiten, eh, tener, desde, de la parte del cliente, hasta la parte del desarrollo, en este caso, desde el backend, y el frontend, ambos en JavaScript. Uno de los principales herramientas, en este caso, y que, eh, se orienta, en este caso, para Node.js, es, lo que se llama, Geoman. El Geoman es, básicamente, un herramienta de línea de comandos, que les permite, en este caso, ser basada sobre Node, construir aplicaciones, basados en generadores de código. Y, de ahí, que esto es lo que les permite, eh, incorporar en su grupo de desarrollo de aplicaciones, eh, poder disponer de generadores especiales, para poder, eh, generar diferentes tipos de aplicaciones. En este caso, pues, hay generadores de todo tipo, llámese, para poder crear aplicaciones, para Angular, eh, para React, para, hay también para televisores, aplicaciones móviles también. Y, de ahí, que, entonces, ha sido, pues, prácticamente, el generador de aplicaciones más famoso, últimamente, que, eh, lo que les permite, es, poder, de una forma rápida, desde la línea de comandos, poder generar aplicaciones que puedan, poder, de forma, eh, inmediata. Viene siendo, para los que, eh, en esta ocasión, más de lo que ha sido, pues, con Connect, contar con una versión, en la línea de comandos, de lo que ha sido, normalmente, eh, de archivo, ir de nuevo, y crear otro tipo de aplicaciones. Es, básicamente, una analogía, de lo que se puede tener, en la línea de comandos. Y, que, no, no, un poco, con esto, lo que ha sido, eh, yo, no, como tal, es, un poco, como se ven, con la respuesta en línea de comandos, en este caso, para, para lo que es, este, en una Mac. Él, les, eh, despliega, ciertas opciones, que él les permite generar, cada uno de los tipos de aplicaciones, que se necesitan. En este caso, eh, para lo que es, en una aplicación, S4, hay un generador. Es, claro. Lo que les permite, eh, en el tipo de aplicaciones, en el tipo de aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación, vacía. Una, en aplicación de consola, también. Y una aplicación, eh, en lo que es, en web, también. Hay otros tipos, también, lo que es, pues, web API. También, para lo que es, en ansiación, tener aplicaciones. Y, también, para, eh, tener una serie, de generadores, que lo que les permite, es, apuntar, hacia, eh, el tipo de aplicación, que necesitan. Entonces, de ahí, que es lo que les permite, pues, poner, crear una solución, completamente, de parte de los elementos, que se encuentran. Actualmente, una de ellas, es, Bower. Bower, básicamente, es un administrador de paquetes, para los componentes, y versiones, más comunes, de, lo que son frameworks, librerías tales comunes. De query, en este caso, Angular, Bootstrap, y otros demás. ¿Qué es lo que nos permite, en este caso? Pues, administrar, también, indicar las diferentes versiones, que estamos utilizando, en nuestras aplicaciones. Y poderlo, de ahí, actualizar, también, o también, incluir, librerías adicionales, que, en este caso, nos interesa incorporar, a nuestros aplicaciones. Básicamente, si, por ahí vio la pregunta, de cómo logue, pues, en cierta forma, sí, pero, más centrado, a la parte del component. Entonces, de ahí, que, bueno, hay otra herramienta, que se está utilizando también, que se llama, en este caso, el Boot, que es, prácticamente, una herramienta, de automatización, que lo que nos permite, es, automatizar, nuestras tareas, normalmente, digamos, tareas de desarrollo, poderlas, basados, también, en JavaScript, mediante streams, de entrada y salida, de archivos, poder automatizar, diferentes cosas, diferentes, digamos, poder automatizar, toda la parte, de hacer el build, de nuestra aplicación, en la parte, de pruebas sanitarias, que se llama, se llama, se llama, y también, los deployments, o las, en este caso, pues, las salidas, que se tienen, o las liberaciones, de nuestra aplicación. También, nos permite optimizar, y también, en este caso, automatizar, lo que son, lo que es compilación de CSS, llámese, o SAS, o, también, incluso, ya, pues, un poco más, lo que es, lo que es, en JavaScript, que son, básicamente, formas, de poder, también, obtener, en este caso, escribir, aplicaciones de JavaScript. Otras, también, tareas, que, normalmente, incorporamos, como desarrolladores web, son, procesos de, minificación, y oblificación. Básicamente, la minificación, es, el poder, reducir, y, en este caso, eliminar, ciertas estructuras, o ciertos, factos, de nuestro JavaScript, que no nos interesa, que, en este caso, se despliegue, en una forma, pues, abierta. Y, incluso, también, poder añadir, la modificación. Y, se puede aplicar, tanto, para, CSS, como, JavaScript. En este caso, bueno, vamos a ver, un poco, lo que es, el demo, para que, conozcan, lo que son, tanto, las herramientas, y, las estructuras, también, de lo que es, un nuevo proyecto, de CpNet Core. que incluye, es un backend, que es un, bueno, es un web API, una serie de servicios, que pueden desarrollar, basados en C-Sharp, y, lo que es, en el frontend, pueden, entonces, tener, en este caso, Angular, poner Bootstrap, y, pueden tener, la librería, que, en este caso, pues, los dos temas. Entonces, vamos a, pasar un segundo, a ver, la pantalla, y, barcelo. Vamos con, mis temas, de lo que es, lo que es, lo que es, ver un poco, o explorar, las diferentes opciones, que, en este caso, les tienen, diferentes vistas, bueno, puedo ir, en este caso, e ir a la vista, de abajo, ver, la estructura, que tiene aquí, y ver, o continuar, hacia otro, y, en la parte, de la derecha, verán, que, lo que se está mostrando, es, en este caso, tengo, la línea de comandos, que, lo que corrí, por acá, volví, el comando, .net, run, en este caso, lo que es, es, un ambiente, con sistemas de traducción, sobre, la estructura, que tengo, de proyecto, ASP, y ahí, que es lo que permite, levantar nuestra habitación, y ya poder, ver, en la parte de acá, ver, también, en la parte, del mismo proceso, de contacto, ver, lo que es, bueno, básicamente, como tal, mencionamos, bueno, básicamente, como les, venía diciendo, en lo que es, eh, esta aplicación, señalece, en el core, eh, con algunas vistas, en la parte superior, que lo que les permite, es, explorar también, con diferentes contenidos, todo esto, lo pueden también, eh, modificar a su gusto, pueden, este es el tipo de aplicación, eh, pues, como tal, básica, no incluye muchas cosas adicionales, sino que les permite, de una forma, pues, eh, más ágil, en este caso, juntar con ciertos contenidos, que puedan personalizar, entonces, en la parte de acá, pueden ver que, eh, maneja lo que es estructura, modelo, eh, lista de controlador, y, en este caso, pues, explorar, lo que es una página de contacto, de acá, que podemos ir, a la página de home, también, y ver links, adicionales, para, pues, desarrollar un poco más, pueden también, en color las herramientas, todo lo que utiliza internamente, y, y, utilizar toda la parte de los, diferentes paquetes, como se puede, eh, en la parte, como tal, en la parte izquierda, lo que hice fue incluir, básicamente, una sección de categorías, a modo de, prueba un poco, y, en este caso, se conecta, a un servicio web, que está, eh, en este caso, indicado también, sobre la misma solución, lo que les permite, en este caso, de disponer, de servicios web, por ejemplo, esta estructura, eh, yo definí, un controlador de categorías, y cuando lo exploran, es lo que les permite, en este caso, retornar, eh, formato, o contenido JSON, de ahí, que lo que les permite, es poder, escribir acá, que vemos en la parte de acá, entonces, está integrado, con lo que es, Angular, que, de hecho, pudieron ver, en determinado momento, cuando despezca la página, pues, que son las ligas, en este caso, para poder mostrar contenido, de Angular, eh, de acá, que, por ejemplo, puedo, entonces, volver, y ver ese contenido, o, eh, ponerlo, llámese, a una aplicación, a nivel interno, o a dos páginas, o, incluso, también, llámese, en este caso, a una aplicación externa, o, también, eh, a lo que haces, también, móvil. de ahí, que los clientes, en el internet, es contar con toda su estructura, para poder comenzar, a, a realizar su software. Y, de la forma que lo corrigo, como les mencionaba, en un principio, lo que tiene que hacer, es, vamos a tener, esta conectividad, para, para tenerlo, para alrededor de Windows, para, eh, utilizar en este caso, para tenerla, y, lo que se utiliza para correrlo, es, simplemente, el comando, y, y, seguido de la palabra, run. Entonces, en el momento que le dan, enter, el va a ir, y, entonces, si, lo que también ha sido compilado, anteriormente, el, pues, la va a, en este caso, liberar, para, en esta ubicación, o, en esta mano. Entonces, de ahí que, lo que ya está, pues, arrancando, nos dice que, como tal, viendo un poco, ya entrando más, en la estructura, ya vemos, lo que ha sido, en el, pueden ver, en el mismo código, pueden, también verlo, sobre el estudio normal, si ya lo tiene, pues, la parte, también, de los comandos, que les mencionaba anteriormente. Por acá entonces pueden, por ejemplo, invocar lo que es Joman, Joe. Luego del comando Joe, al momento de indicarlas, él puede decirles en este caso cuál es el tipo de aplicación que se desea generar. Y bueno, una serie de pasos sobre los generadores que él tiene es que se genera toda esa estructura de acá, como lo vimos en una de las diapositivas acá. Con la misma estructura, con esto le damos un poco de tiempo para que cargue por acá, lo que es la aplicación web. Pueden indicar el nombre que busquen y en este caso indique lo que es el web app y en el sentido de esta parte es lo que es el que hay genera. Entonces incluye los controladores básicos. Entonces acá este fue uno que yo agregué adicionalmente. Él por defecto trae lo que es el Home Controller. El Home Controller puede en igual forma ya continuar con su desarrollo, tener en lo que son ciertos modelos, en lo que es en la parte de vistas, para los que ya también han desarrollado con S&P en general, pues sigue en esta parte pues normal. Entonces aquí pueden disponer en lo que es este documento de layout, en algunos para errores, en algunos inputs y ya más enfocado entonces todo lo que vimos en la parte visual. Hay una parte para lavado, hay otra parte también donde está de contacto y hay una parte de índices como tal, que es donde entonces también va a dotar nuestra aplicación en este caso y que nos permite pues más contenidos. en la parte inferior verán, de hecho, andando muy bien por acá, donde se puede listar o incluir toda la parte de las categorías. Igual acá pueden entonces fijar en las categorías. en este caso, el contenido que se está obteniendo en el nombre de mi aplicación, listo. Puedo utilizar una directiva de Angular que se llama RAPID. En este caso, el contenido que se está obteniendo en las categorías, y esto es, el contenido que se está obteniendo en el nombre de Outer Vision Web, lista los diferentes contenidos que están por acá. Entonces, de ahí que eso es lo que permite en la parte del desarrollo. Y archivos específicos que están por acá, que es para lo que les mencionaba. Power, entonces acá, que esto es lo que les permite definir cuáles son las librerías que se han incluido. Y, pues, incluir llámese el chiquillo de Angular, si les gusta utilizar el QQuery, Bootstrap, acá pueden entonces utilizarlo. Igualmente, este, aunque toda esta parte de este código, lo estaré poniendo de forma pública en GitHub. Si alguien ya tiene cuenta, puede también crearse la propia. Ahí pueden ver toda la parte, en este caso, de lo que se incluye. Entonces, todo este código pueden bajarlo, cobrarlo, añadirle diferentes cosas también, y hay que estar incluyendo también los links tradicionales en cuanto a eso. El otro es, en la parte del Gol, que lo que les indicaba, es básicamente el poder automatizar tareas sobre el JavaScript. Entonces, acá pueden utilizar lo que es el JavaScript y definir cuáles son las tareas que quieren definir para hacer su desarrollo. O en este caso, también para automatizar. Entonces, en este tipo de archivo, pues, pueden indicar lo que es el JavaScript que tienen realizado, llámese concatenar un chivo, unificar CSS, y también aplicar lo que es JSI, que básicamente es dar pistas o, en este caso, es inserir. Lo que son diferentes cambios que pudiéramos realizar con nuestro código JavaScript para hacerlo más, en este caso, más estandarizado. Entonces, de acá pueden definir y cuando cobran una de las tareas, pueden poder procurar la tarea de minificar, y él, pues, va a ir, en este caso, a tomar todo su archivo, los archivos de CSS, y las cosas importantes. Esto que es el Staff Lab, que básicamente cambia un poco la estructura, de cómo se venían arrancando lo que son las aplicaciones, y, pues, ahí pueden explorarlo un poco más, ver todas las mismas generaciones y demás. Hay otro muy importante que es este programa, que ahora la gente va a hacer instanciar un programa en consola, y ahora viene de una forma más, más a nivel de consola. Eso les permite incluir, pues, su código adicional, para poder simplemente venir de acá, y poner, básicamente, un servidor web. Ya para terminar un poco y pasar a la parte de lo que son las preguntas, nada más para, eh, mostrar un poco lo que es, este, lo, la estructura en GIFAP que estarán viendo. Entonces, en la parte de derecha. Es donde pueden, eh, pues, ver también y guiarse un poco si no han realizado anteriormente por la instalación. Pueden verla por acá, pueden, eh, incluso incluyo los comandos para que, lo que tienen, por ejemplo, una vez, pueden realizar la instalación, y también poder, eh, correr los diferentes comandos que necesiten, y poder producir todo este ejercicio. Entonces, en lo que sea. La página de mi blog, si alguno no tuvo oportunidad de, de anotarla por acá, o, bueno, pueden, eh, buscarme en, en Twitter, o, o, llámese también en el GIFAP. Si tienen alguna pregunta, tal vez algo que se nos haya, pues, pasado por acá, o que quisieran ampliar también, pueden contactarme, y ver, eh, alguna otra, pues, en este caso, algún otro, pues, que tengan. Entonces, eh, nada más, como tal, les voy a poner, de dirección como tal, es, bueno, esta es la de mi blog. Y ahí pueden ver también una publicación reciente sobre algunos links de interés, si están desarrollando en, en el core, si quieren aprender más. Y ahí pueden ver toda, pues, toda esta parte de lo que se va a hacer. Eh, voy a dejar la pantalla igual, cargando por acá, para que lo puedan, lo puedan ver, y de ahí, entonces, pasamos a la parte de preguntas. CLI de ASP.NET, es parte del CLI de Azure. Por acá, eh, en Cigol podría ser comparada con Podson o Jenkins para automatizar tareas. Eh, pues, sí. Puedes, incluso, eh, tomar lo que es Gold, y incluirlo en ya una línea de, pues, de línea, eh, en este caso de CI, y incorporarla a Fox & Walls Jenkins. De ahí lo que te permite es, a nivel de lo que es el Fox & Walls Jenkins, poder, eh, instalar y también incorporar, Gol, para, eh, en este caso, por ejemplo, el build de tu aplicación, y poder, entonces, continuar el flujo normalmente. ...cuál que se instaló con el puerto de 880. ¿Era Node.js? Bueno, básicamente para lo que es el desarrollo, fue Node.js, pero lo que vimos corriendo en este comandos, era ASP.NET Core. Entonces, de ahí, como vimos, fue el comando, eh, ASP.NET, perdón, .NET, y de ahí, hacer el run, o, en este caso, el corraline para restaurar todo. ...side-by-side, Windows y Core. En este caso, pues, se puede correr o desarrollar la aplicación, side-by-side. Puedes correr, en el caso de Windows, en este primer core, y ir añadiendo los cambios también en nuestra aplicación, de forma que te permite, de una forma casi que, en caliente, poder ir viendo los cambios también, y refrescando los diferentes cambios que hagas, adicionales a tu aplicación. Y, en este caso también, pues, puedes correrlo, pues, si tienes incluso versiones, pues, de anteriores a ASP.NET, pues, lado a lado, si te gustaría, como, puedes ver cómo funcionan, ver qué tanto comportan, y todo ese tipo de comandos y errores. ¿Qué es si el CLI de ASP.NET se incorpora al CLI de Azure? Pues, como tal, les mencionaba que, como tal, todos los de Azure, o Azure, como tal, pueden, eh, tomar todo lo que sea en el Azure, todo lo que sea en el Azure, y poderlas, eh, liberar en Azure. Entonces, de ahí que les permite, eh, eso de, eh, prácticamente también de la línea de comandos, poder tomar esta aplicación, y, eh, liberarlas también en el nuevo de Azure. Entonces, ¿cuál es la parte si les permite? No. No sé si hay algunos, tan sencillos, como algún, eh, comando adicional, o, eso, muy probablemente vendrán como herramientas adicionales a toda esta parte de ASP.NET Core, pero, la idea es que, también, sea lo más, eh, en este caso, familiar con Azure, y puedan, entonces, eh, prácticamente, eh, de una forma, eh, rápida, poder, eh, realizar una aplicación, y liberarla en Azure. Bueno, es tiempo para atendernos, eh, disfruten ahí los diferentes inconvenientes. Igual, si alguno tuviera alguna duda de esto, o quisiera, pues, verlo con un poco más en detalle, si quisieran verlo en Linux o en Mac, eh, pueden contactarme, y con gusto puedo verlo, aclarar sus dudas que tengo. Y, por lo demás, eh, muchísimas gracias por el espacio, y que pasen muy bien.